¿Qué pasé con Santiago Balbo en el templo y volviendo de vuelta al teatro de la mano de Omar Suárez? Bueno, yo lo dejo, el hecho de que no trabaja en el invierno, que significa que estoy preparando lo del verano. Trabajé el verano pasado, yo soy actor de verano, en el invierno me quedo en casa y escribo lo que voy a hacer en el próximo. Bueno, quiero saber qué sentiste cuando te llamó Omar Suárez. Una gran alegría. No tenía relación con él ni con la señora, que es la directora artística del espectáculo. Y tuvieron ellos una estima muy grande, se mostraron muy deseosos de tenerme con ellos. Y me gustó mucho. Los artistas somos un poco rimosos, nos gusta que los cariencias. Y ellos me hicieron muchas cariencias. Y además, la señora tuvo una gentileza y una viveza muy grande. Porque me trajo un video. La única reunión que tuvimos. Me trajo un video donde pude ver fragmentos de los espectáculos de ellos. Y que realmente son de calidad. La iluminación, el sonido, la gente. Y vos que estás acá, ves las hermosas mujeres que voy a tener en la compañía. ¿Serán vueltas chicas? Chicas, la están llamando acá. Vengan, vengan, pasen, 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 pasen y preséntense en. Quiero que vean. Sí, por ejemplo, vengan, vengan las chicas a ver. Quiero que vean. Aquí está. ¿Quieres ver la mano? Mirá, mirá, la manito ahí, bien. Bueno. Esto es simplemente una muestra. Tres de ocho mujeres hermosas que voy a tener en la compañía. Bueno, chicas, cuéntenle un poco también ustedes, cuéntenle quiénes son, cómo se llaman. Bueno, vamos a estar a presentar en la revista. Hola. Hola. Hola, amigos, el tercer año. Hola. Hola. Que nos presentamos a todos en Teatro Limpia todos los días. Por favor, y aquí les he comentado. Todos los días a las 23 horas. A partir del 6 de diciembre. Pero ya están listas. Este va a ser mi primer año, así que yo sé. ¿Vos? Segundo, desde el segundo año. Muy contenta. Yo soy. Soy una gente muy familiar, muy encantadora. y las chicas puedan ser sentidas. De que me traten con mucho cariño. ¿Cuál va a ser tu personaje, Santiago? Mi personaje soy yo. ¿Vos mismo? Sí, que hago tres. Es lo habitual mío. Pero con una cosa muy linda. Que hace muchos años hice en Europa. Estaba contando a ella. Y la traigo para hacer a la Argentina. Algo realmente novedoso. Les va a encantar. Bueno, ¿ahora en qué teatro van a estar? ¿Y cuándo empiezan? Teatro Limpio. El artículo 6 de diciembre. ¿Dónde queda? ¿Maldel Plata? La Ferre va a dar en Maldel Plata. Tiene entrada por las dos calles. La Ferre de Madaria como por Santa Fe. Sí, sí. Vos, Santiago, cambian un poquito el tema. Está saltando también de lo que está haciendo Camel Balbieri. Que viene con todo también. Camel Balbieri que está con una nueva obra. ¿Con quién está? Va a empezar una nueva obra teatral también. Sí, claro. ¿Cómo no? El Perrillo es una revista. Nosotros hacemos un pariente. Es algo distinto. Bueno, no compite con Carmen. Le agregamos todo lo que es acrobacia, magro, circo. Al cual. Así se llama este espectáculo. El Perrillo, circo y variante. Así que bueno, por último le estamos con la gente. Que le cuente por qué tienen que ver esta obra. Cuente. ¿Por qué tienen que verla? Sí. Porque va a haber un espectáculo de gran humor. Con hermosas mujeres. Con una... Ah, son todas chicas. Todas chicas de verdad. Así es. No olvidé de ese detalle. Con hermosas chicas. Mirá, aquí tengo otra más. Vení, vení. Otra más. Cuidate, ponete ahí. Mirá donde se está criatura. Mirá. Es lo más jovencito que tenemos delante. 19 años. ¿Cómo te llamás? Victoria. Victoria. Sí, siempre infantil, la primera revista. La primera revista. Y yo, para que estén más. Yo soy una chica muy joven. Qué rico. Para que vaya a estar viendo. Listo, lo tengo en cuenta. Chicos, bueno, listo. Entonces los esperamos los días y horas para que la gente sepa. Todos los días. Y el día 26. Teatro Olimpio. Todo el éxito. Bueno, éxito y nos vemos. Nos vemos pronto. Saludos para el Nura Show. Gracias, gracias chicas. Contamos con Omar Suárez en el templo, el lugar más lujoso de Buenos Aires. Recibiendo además a un gran actor también. Así que bueno, con Santiago Obal a la cabeza, se viene una nueva obra teatral todo este verano. Sí, sí, estamos muy contentos de tener a Santiago con nosotros. Un elenco tremendo, gente muy talentosa. Flor Marcasoli, Bianca Gioviniti, Denise Arrone. La verdad que estamos muy contentos con lo que estamos armando y bueno, ya a la espera de debutar. ¿Cómo salió este proyecto de incorporar a Santiago Obal? ¿Cómo fue? ¿Lo llamaste a él? ¿Hablaron? ¿Se conocían? Sí, este es el quinto año de la revista de Cocodril. Queríamos tomar una figura de relevancia y apostamos al número uno de este rubro, que es Santiago. Lo fuimos a buscar, le hicimos una propuesta. Hablamos con Mariano, que es su representante, su hijo. Y bueno, pudimos llegar a buen puerto y estamos todos felices. ¿Qué espectáculo se va a contar la gente? Se va a contar un espectáculo diferente de Marieté, donde van a poder ver magia, probácea, mucho humor y a un Santiago íntegro. Bueno, y este es un gran desafío este verano 2018, porque hay muchas competencias, muchos teatros. ¿Cómo te ves vos? ¿Cómo se ven ustedes parados ante este gran desafío? Nosotros somos unos trabajadores tremendos. Estamos mucho en la calle, estamos siempre convocando y hoy con la figura de Santiago al frente de este espectáculo, que te da un hándicap muy bueno, como para salir a buscar la gente y que te vayan a ver, porque aparte el boca a boca va a ser muy bueno de lo que estamos armando. Bueno, para último, para terminar, al público que le digas, ¿qué se va a llevar a este espectáculo? ¿Por qué tienen que ver la obra? Porque va a ser un gran marité, donde van a tener humor, fantasía, magia, acrobacia, un vestuario excelente, coreografía de primer nivel, con artistas muy talentosas, bailarinas muy talentosas y la presencia de Santiago, lo que significa humor durante toda la obra. Másuales, muchísimas gracias, te ha sido el éxito y saludo a Farándula Show. Dale, muchas gracias a la gente de Farándula Show. Los esperamos el 6 de diciembre, la primera revista que debutan Mar del Plata, Teatro Olimpia.